Oración al Padre Pío, para pedir el don de la salud y la sanación física. Dicen que si compartes esta oración en cinco grupos diferentes, tendrás 15 años de buena suerte y salud en tu vida. Así que no ignores por favor este video. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios Todopoderoso, vengo ante ti, tú que eres creador de vida y que eres Padre misericordioso, con nosotros tus hijos. Te pido que tengas compasión de nosotros y permite que el Padre Pío, a quien concediste el don de ser instrumento tuyo para obrar milagros en tu nombre, venga en nuestro auxilio e interceda por nosotros en nuestro favor. Padre Pío, compasivo de los más necesitados, tú que en esta vida terrena conociste la angustia y sufrimientos físicos por el dolor y la enfermedad. Intercede ante Dios para que esta persona sea libre de su enfermedad y padecimientos. Haz que su salud sea prontamente restablecida. Te suplico, Padre Pío, que le ayudes a recuperar la salud, pues a veces ha perdido esperanzas al no ver progreso en su salud. Permite que pueda regresar a su vida normal y se vea libre por fin de padecimientos. Pide, Padre Pío, que su ángel custodio sea enviado en su ayuda para que calme sus pensamientos y le dé el valor para permanecer firme en su fe en Dios. Pese al dolor e incomodidades que experimente, Padre Pío, toma su mano y llena su corazón con esa fortaleza con la que tú afrontaste los malestares de tu enfermedad. Y pide conmigo para que su salud se restablezca. Escucha las plegarias de nosotros, sus seres queridos, que también sufrimos y deseamos su bien. Intercede en su nombre para curarse de todo mal que lo aqueje. Permite que yo pueda testiguar en este mundo de tu intercesión y del poder de sanación que nuestro Padre Dios ha puesto en tus manos para administrarlo en este mundo. Padre Pío, tú que en esta tierra hiciste santidad por el sufrimiento a través de la fe y la obediencia a Dios y que además te compadeciste de otros enfermos, logrando arrancar para ellos la sanación de las manos divinas, ponemos en tus manos a nuestros seres queridos y a todos aquellos que están gravemente enfermos. Te pedimos un milagro de sanación para ellos. Padre Pío, enjuga sus lágrimas y reemplaza el miedo por esperanza y renueva la fe en ellos de que su sanación es posible. En Dios que todo lo puede, dales un poco de tu fortaleza para esos días en que vean flaquear sus fuerzas por la debilidad o el dolor a través de tu intercesión. Padre Pío, haz que el poderoso Espíritu de Dios fluya a cada célula de sus cuerpos para purificar y sanar todo mal. Padre Pío, con el corazón en la mano, te pido que hagas que mi oración sea escuchada por Dios y pido el don de la salud, en este caso en particular. A continuación, haz tu petición con mucha fe y esperanza y escríbela debajo en los comentarios. Padre Pío, sostén a quienes han perdido toda esperanza, de curación, calma y consuela, a quienes gritan o lloran por sus dolores. Protege a quienes no puedan atenderse por falta de recursos. Alienta a quienes no puedan reposar porque deben trabajar. Alivia a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Vela y acompaña junto a su lecho a quienes pasan noches sin dormir. Alumbra a quienes tienen una noche difícil y desesperan. Toca a los cuerpos que han perdido movilidad. Ilumina a quienes atormentados. Piden la fe por momentos. Apacigua a quienes se impacientan al no ver mejoría. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Concede paciencia y humildad a quienes se rehabilitan. Guía a los moribundos al encuentro con Dios. Sobre todo a los que no creen en Él. Y bendice a quienes lo asisten en su dolor. Los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amado Dios, que la salud sea restaurada en nuestros cuerpos. Si así lo dispone tu suprema voluntad. Padre Pío, sé nuestra guía en este mundo. Y haz que vivamos con alegría en el corazón nuestra ruta de vida. Y ayúdanos a comprender lo que Dios tiene planeado para nosotros. Muéstranos tu amor y compasión. Para que Dios nos otorgue la sanación y la esperanza. Para gloria y honra suyo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Haz esta oración durante nueve días seguidos. Recuerda que lo que pidas con fe y esperanza, nuestro Padre nos lo concede. También, te invito a darle me gusta y a compartir. Con tus seres queridos. No olvides dejar tus peticiones debajo en los comentarios. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que Dios nos conduzca por el camino del bien. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones infinitas. Bendiciones. 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 Bendiciones.